Bombazo de última hora de Ana María Aldón y tristemente contra Rocío Flores. Ojo al vídeo que os traigo que acaba de ocurrir hace unos momentitos en fiesta porque os vais a quedar alucinados, ¿no? Y es que Ana María Aldón ha lanzado una indirecta y ataque, diría yo, contra Rocío Flores, ¿no? Publica la revista Lectura, y es cierto porque yo lo he visto con mis propios ojos, dice la indirecta de Ana María Aldón a Rocío Flores, en directo, no hay cosa peor. Bueno, ¿por qué pone esto? Porque están haciendo referencia a cuando Rocío Flores y Ana María Aldón coincidieron en supervivientes, ¿no? Y dice, fijaros lo que dice, porque es muy fuerte cuando Rocío Flores coincidió con Ana María Aldón en 2020, pues Ana María Aldón ha sacado a relucir sus supuestas vivencias con Rocío Flores. A estas alturas no es un secreto para el público ni para los seguidores de Ana María Aldón que lo peor que vivió en supervivientes 2020 no fue ni el hambre, ni los insectos, ni las durísimas pruebas. La pesadilla de los meses que pasó en Honduras hasta el final que peleó contra Rocío Flores y Jorge Pérez que acabó ganando fue la convivencia con la hija de Rocío Carrasco. O sea, como culpando a Rocío Flores dice, no hay cosa peor, la dura indirecta de Ana María Aldón a Rocío Flores, ¿no? O sea, me parece una auténtica vergüenza lo de Ana María Aldón que ahora culpe a Rocío Flores de... Bueno, pues que... como queriendo decir que Rocío Flores le ha hecho la vida imposible en supervivientes 2020 cuando coincidieron las tres. Una auténtica vergüenza, pero vergüenza de Ana María Aldón que al final ya sabéis que se quitó la careta y es carrasquista. Comentad, opinad, suscríbete si no estás suscrito a este canal y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.